en este canal complacemos a los suscriptores y a los miembros del canal en especial el señor mario dianelli me pidió hacer una prueba con un comando que me envió por él en el server de disco estoy en mi computador hewlett packard probo 430 g3 y todo lo demás y voy a correr un script que es exactamente este script nano nano transmitir pantalla punto sh este script que está aquí entonces con fmpeg voy a transmitir la pantalla interna de mi celular de mi computador hewlett packard con resolución 1366 x 768 voy a transmitir solamente 5 cuadros 5 cuadros por segundo y lo voy a transmitir utilizando u dp en el 192 al hacia el 192 punto 168 punto 1 punto 114 y este puerto esto es lo que transmite lo que lanzaría en el transmisor en el hewlett packard y le damos un control c todavía no lo voy a lanzar y entonces eso lo va a recibir el computador que estaría por aquí lo recibiría este otro que sería el sony barrio aquí le vamos a dar el neofets neofets este es el sony barrio y si damos un ipa aquí en este debe estar la ip 192 la ip de donde está donde está donde está donde está aquí está que termina en 114 es decir este es el receptor y el hewlett packard transmite hacia el sony entonces y en este vamos a dar un comando que sería este que sería este de aquí en pv dp 2 puntos estamos recibiendo desde el 102 porque la ip del hielo para cárcel es la 102 entonces de nuevo para que yo lo entienda si doy aquí un ipa este es el sony el hielo de packard el hielo de packard tiene la ip 102 por aquí debe estar esta es la 102 y él va a correr va a transmitir la pantalla hacia la 114 y lo contrario ya lo mostré en el sony barrio entonces empezamos control x y vamos a poner esto para que se vean las dos pantallas algo así no es muy bueno pero ahí está entonces empezamos lanzando el script en el hielo de packard juntos las transmitir aquí le dimos 5 segundos antes de empezar ahí al fondo dice 5 segundos y ahí ya se está transmitiendo transmitiendo la señal hay algunos errores o algo así pero estamos transmitiendo y también voy a transmitir música es decir audio ah ah no sé si se alcance a escuchar vamos a acercarlo de nuevo esto es lo que se está transmitiendo esta pantalla como tal y tenemos ahí música que sale de los parlantes internos del hewlett-packard se supondría entonces que ahora si ponemos ahí de nuevo si arrancamos el comando en el receptor en el son y bayo debería empezar a reproducirse también el audio en el son y bayo que los parlantes son de bueno le voy a bajar el volumen al hewlett-packard ahí está un poco más bajo pero ahora sí en el son y bayo entonces corremos el comando el comando que les mostré 3 2 1 sus amores de 2 error esto llegan y ahora sí al comienzo dio 12 errores pero ahora sí ya está ya está recibiendo había algunos errores de sincronización pero ahí se está reproduciendo no sé si se alcanza a escuchar vamos a quitar la música bueno vamos a ver voy a cambiar la pantalla al fondo del hewlett-packard y ver cuánto tiempo en cuánto tiempo se se refresca esta de aquí ahí la cambie y ahí ya cambió en el del uno al otro aquí voy a ir de nuevo a bueno vamos a abrir super y enter como unos 5 segundos por lo menos le toma en refrescar la pantalla vamos a dar el neofets 3 2 1 enter 1 2 3 4 5 5 5 segundos más o menos 5 segundos en refrescar la pantalla desde un computador al otro y ahí está pruebas para don mario y anelli que soy el comando que tenía era el mismo comando que estaba usando para hacer la transmisión así que ahí tenía ya como transmitir audio y video no estoy dejando casi tal cual pero bueno una prueba más para don mario y anelli saludos bueno no mario siempre me decía que quería ver el el veto de cada equipo aquí está el veto del hewlett-packard creo que él me decía que había que dar algo como efe no sé si existe algo que diga efe u de p fmp que está ocupando 7.9 o 7 por ciento de la cpu en el en el transmisor en el hewlett-packard y si lo vemos en el receptor ok aquí tendría que cambiarme a otra a otra pantalla y aquí le daría un veto ok y aquí de nuevo daríamos efe u de p y aquí en el receptor está útomos utilizando en pv y está usando el 1.6 por ciento de la cpu 2 por ciento ahora sí terminamos si unos 5 segundos le toma en reaccionar demasiado en 5 segundos ya se me ha olvidado lo que iba a hacer ok el siguiente paso que quería hacer era hacer esta misma configuración o es perdón esta misma conexión utilizando rtmp seguiré probando y ahora sí saludos y y y y y y y y y i en la y y y y y y y y Gracias por ver el video.